Viniste, sobrino. ¿Qué estás haciendo? Tengo la fiesta vanaví, tío. No puedes irte ahora, Herlan. ¿Qué va a pasar con el domingazo? ¿Quién? El domingazo. ¿La fiesta de todos los domingos? También puedes poner la música, yo sé, viejo. Eso para él no hay ningún problema. Herlan, no te irás. Tío, ¿tú quieres que se me vaya el avión? Yo quiero, sobrino, que vayas a la fiesta, pero con buena condición. Venga, tío. ¿Tú te sientes bien? ¿Qué domingazo ni qué ocho cuarto, tío? Ah, soy un DJ, Herlan. Y Guaquete, para conocer más de esta historia, ve directo a nuestra fiesta el próximo 30 de junio. ¡Gracias! 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 Gracias.